Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas tardes a todo el mundo. Aquí estamos. Soy Guillermo Mazuca, me dicen Macu. Macu Mazuca. Estamos hasta las 3 de la tarde en este programa aquí en Ecomedios. Así que gracias a Javier Martínez en la operación técnica, gracias a Cristian Dátolo en la operación general y a mis compañeros aquí en la radio, a Rodrigo Cataño en la producción y a Marina del Rivero en la locución. Aquí estamos, un programa lindo, un día lindo. Ahora vamos a hablar un poquito con Marina sobre esa cuestión. Hoy, como siempre, con un programa de amigos y si no, nos hacemos amigos. Esta se llama La Barra de Macu. Me encanta comer en las barras de los restaurantes o ir a las barras de los bares y también las barras de amigos. A propósito, estuve, ahora voy a contar un poquito, estuve el lunes con amigas porque estuve en San Pedro a una hora y media aproximadamente de acá de Buenos Aires y un lugar divino. Fuimos a la casa de Carla Vitale que tiene una cuenta, Carla, que se llama C.C. Piumé y nos invitó porque tiene una cocina lindísima y dijo ¿qué les parece si organizamos entre ella y Sabrina.recetas, Sabrina Honorato? Organizaron una reunión, invitaron a otra cuenta a otra chica divina que se llama Omega.nutricion y a otra chica divina, Valentina, que se llama, la cuenta se llama para Cocinando Ando. O sea que entre todas las chicas tenían como 700.000 seguidores y tuvieron una, como medio que yo fui el que las junté porque dije tienen que hacer algo juntas, me invitaron a ir y la pegué de casualidad. Así que me fui a San Pedro a pasar una tarde lindísima, ¿no? Anduvimos paseando un poco por San Pedro y después a la noche empezamos el vivo todos, fue un vivo muy divertido, en donde las chicas cocinaron, una excusa para conocernos todos. Así que mando un saludo a la gente de San Pedro. Tanto me quedó un buen recuerdo, que hoy vamos a hablar con dos personas que tienen dos comercios en San Pedro, que son gente que me interesa conversar con ellos. Uno es Facundo Confortola, Facundo tiene una panadría, forma parte de la familia de la panadría, creo, vamos a preguntarle, y hacen una ensaimada, ¿no? Cuando yo dije que iba a San Pedro, mi amigo Máximo Rainuso me dijo inmediatamente, traeme una ensaimada. Así que ahí me di cuenta que es el producto estrella, esa torta europea, española, de Mallorca, que tiene su origen en Mallorca, que la hacen riquísima ahí. Así que después le vamos a preguntar a Facundo sobre un poco el mundo San Pedro, ¿no? Y hablando de ese mundo San Pedro, vamos a hablar con Nasa, Nasa Alfonso, Nazarena Alfonso, que es sommelier de té, muy interesante. Fuimos a tomar un té a su tienda, a su comercio. Todo comida vegetariana, riquísima, y aparte una degustación de té maravillosa. Así que también estuvo a la noche, porque Carla, la dueña de casa, la invitó. Así que estuvo a la noche, bueno, la pasamos genial. Así que arrancar el programa con Jorge Deal. El doctor Jorge Deal es el director del Otamendi. Vamos a ver, hablar un poquito sobre el tiempo este que no hemos hablado y qué pasa con el tema de las internaciones, de lo que está pasando con el COVID, de la variante Delta y de un poco todo cómo están ellos trabajando en el Otamendi. Y aparte con su fundación. Jorge tiene una fundación, una institución, una ONG que ayuda muchísima, a muchísima gente en todo el país y colaboran con él cientos de médicos. Y también, por supuesto, vamos a hablar con Martín Rebaudino, nuestro chef, nuestro cocinero, que tiene su columna como siempre en nuestro programa. Marina, ¿cómo andás? Buenas tardes. ¿Qué haces, Macu? ¿Cómo estás? Buenas tardes. A vos, a Rodri y a toda la gente que nos escucha todos los sábados. Y como vos decías, un buen clima. Se está despejando de a poco. Hay 15 grados en la ciudad de Buenos Aires y se espera un lindo fin de una máxima para hoy de 17 grados. Y mañana también 17. Mañana sol a pleno, Macu. No sé qué vas a hacer mañana, domingo, asadito o algo de eso. No, mirá. Estoy pensando que cuando termine el programa me voy a ir a Bolívar a ver a a ver a mis viejitos, que hace mucho que no los veo. Así que tampoco me gusta planear demasiado a mí. Claro. Porque después, viste, pasa algo y no voy. Entonces no me gusta decirle a mis padres que voy y después no ir. Entonces creo que a las 3 de la tarde, cuando terminemos, bueno, ahí me prepararé, armaré un bolsito y me voy a ir a Bolívar probablemente. De sorpresa. Sí, sí. Mis hermanos no. Mis hermanos ya saben. Mis hermanos que viven en Bolívar saben. Pero a mis viejos solamente les digo cuando estoy cerca. Suponete voy, no sé, Saladillo, porque la ruta 205 es para Bolívar. Cuando estoy en Saladillo, que ya sé que voy a ir, que llego a Bolívar, así que ahí les aviso. Así que bueno, creo que voy a hacer eso, pero un día re lindo, ¿no? Estuve un poquito en el gimnasio a la mañana. Bueno, yo estoy, perdón, estoy viendo que hay un buen clima también en Bolívar, para mañana. Mirá qué bueno, mirá qué bueno. Bueno, vamos a saludar a Rodrigo, que tiene mucho trabajo de producción y como periodista deportivo, ¿no? Porque hay muchas cosas. Gracias, Rodrigo. ¿Cómo estás, Macu? Un placer saludarte. También a Marina y a los oyentes. Como siempre, totalmente. Bueno, ¿cómo venimos hoy? Hoy hay bastante fútbol, Macu, en Europa, también acá. Por ejemplo, hoy el Manchester City le ganó 5 a 0 al Arsenal. Mirá, no te puedo creer. No lo extraña mucho a Güero, parece. El Manchester City 5 a 0. Qué baile, ¿eh? Sí, baile. A parte el Arsenal, que es un equipo siempre que ha tenido buenos equipos, ¿no? Sí, pero no tuvo un buen arranque porque de tres fechas perdió a las tres. ¿Quién es el técnico? Es Arteta, Mikel Arteta, español. En cualquier momento le dan salida, ¿no? En cualquier momento, seguramente. Y me animo a decirte que en esta semana. Sí, totalmente. Pregunta. ¿Los jugadores de la selección vienen a Argentina? Emiliano Buendía, los que están afuera. Mucha polémica esta semana, Macu, en ese aspecto. Justo Buendía juega en Inglaterra, en el West Ham, que hoy hizo un gol en el empate 2 a 2 con Crystal Palace. Inglaterra es uno de los países que se está negando a dejar a los jugadores ir a sus selecciones, pero los demás países creo que van a dejar que los futbolistas vayan con sus respectivas selecciones. Mirá vos, el tema de... Recién hablaba con mi hijo, vieron que mis chicos tienen dos de ellos, Juan y Pedro, son dueños de la marca Andefine, ¿viste? Con dos amigos más. Indefinido, Andefine, guión bajo, vea. Emiliano Buendía es fanático de la marca. Y los chicos, bueno, están hablando con él. Aparentemente lo llamó ayer o les, no sé, tuvieron un audio. Y él tenía, dijo, ojalá pueda ir, necesito ir a Argentina a jugar a la selección. Les dijo eso, mirá vos, y no sabía que había metido un gol hoy. Exactamente, Macu. Les encanta, les encanta la ropa, así que los chicos están con una, viste, están recontra con la expectativa de que si viene se van a ir al previo a llevarle la ropa de Andefine a Emiliano. Hizo un gol, había dicho Wesson, me equivoqué, juega en el Aston Villa un día. Claro, claro. Se pasó 1-1 con Brentford. El Aston Villa lo compró como en 45 millones de euros, ¿no? No sé si tenés la cifra por ahí, pero una cifra descomunal ahora en la Copa América, ¿no? O un poco antes. Claro, del Norwich City, juega. Un capo, Emiliano. Aparte, vos sabés cómo llega a Andefine a la marca de mis hijos, les escribe a los chicos una señora y les dice, mi sobrino que vive en Europa es fanático de ustedes. ¿En serio? Bueno, qué bueno, pa, 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 pa. Y cuando les dice quién era, los chicos casi se desmayan, ¿viste? Dice, Emiliano, buen día. Uy, así que le mandaron ropa y Emiliano posteó enseguida en su Instagram, ¿no? No sé cuántos millones, fíjate, Marina, cuánto tiene Emiliano, buen día, cuántos millones o cuánta gente lo sigue, pero debe tener... Y eso que todavía no explotó en la selección en la Argentina, no es muy conocido Emiliano, ¿eh? No, no, para nada, se fue desde muy chico a Europa. Después, Macu, vamos a hablar también de ahí, Fórmula 1, pero cuando quieras hablamos de todo eso, ya está en línea, Jorge. Bueno, gracias, Rodrigo. De nada. Vamos a saludar al doctor Jorge Deal. Jorge Deal, él es director y presidente de la Asociación Civil Cuerpo y Alma y aparte director de Lota Mendi. Jorge, ¿cómo andás, amigo? ¿Cómo andás, Jorge? Mucho gusto, Macu, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, gracias. Un gusto. Siempre un placer hablar con vos porque tenemos un panorama muy amplio de muchas cosas, ¿no? Vos... Mirá, el otro día hablábamos con un par tuyo que no sé si se conocen, me encantaría que se conozcan. Algún día los voy a invitar a almorzar, a si se conocen. Que es el doctor Oscar Méndez, del Favaloro. ¿Lo conocés a Oscar? Lo conozco de nombre. Claro. No lo conozco personalmente. Una gran eminencia y aparte, muchas veces también, el otro día hablábamos sobre temas administrativos y todo lo difícil que rodea la salud en la Argentina, ¿no? ¿Cómo es ese tema para vos? ¿Es un tema con el cual convivís o derivás esos temas? Mirá, no, convivo y la verdad que es un tema de trabajo cotidiano por varios ámbitos en los que trabajo, ¿no? No solamente en el ámbito de la salud privada, sino en el ámbito del desarrollo social en las comunidades vulnerables del norte argentino. De manera que he transitado por todos los ambientes de la salud de la Argentina en los últimos 20 años, y digo, bueno, con dificultades de diferente tipo y color en cada uno de los ámbitos, en un momento en donde la salud hoy, después de muchos años, pasa a ser prioridad en la agenda nacional y mundial. Exacto, exacto. Está bueno que hayas mencionado recién lo de cuerpo y alma, porque creo que deberíamos empezar por ahí. Si querés contarme un poco el trabajo que hacen, cómo lo iniciaste, quiénes te están acompañando, contanos un poco sobre cuerpo y alma, Jorge. Bueno, esta es una asociación civil sin fines de lucro que empezó ya hace muchos años, en el 2005, con un grupo de amigos médicos, éramos 10 en el principio, hoy ya somos más de 500 médicos trabajando, todos voluntarios, con una pequeña estructura administrativa de soporte en Buenos Aires, de cara a lo que pasa en las comunidades más vulnerables de las provincias del norte, que reúnen no solamente las dificultades sanitarias que tiene gran parte de nuestro país, sino que además reúne una condición muy importante que es la del aislamiento. Y el contexto de la pandemia lo que hizo fue acentuar esa situación de aislamiento, de manera que los pocos médicos que llegaban esporádicamente, estas comunidades, llegan cada vez menos por la situación sanitaria, la restricción en la movilidad. Esto no hizo más que profundizar la situación de adversidad sanitaria que tiene este número tan importante de gente. En Impenetrable Chaqueño viven más de 100.000 personas, Norte Santiago del Estero, y bueno, es allí donde tratamos de llegar, no solamente nosotros de manera directa, sino integrada con los Ministerios de Salud Provinciales y con otras organizaciones de la sociedad civil que, bueno, trabajando en conjunto con una disposición geográfica común nos permiten tener una llegada muchísimo más amplia y una mirada más panorámica, más amplia a la problemática de cada una de esas poblaciones, abordando también lo que tiene que ver con educación, con acompañamiento familiar, con desarrollo comunitario, con desnutrición infantil. Así que, bueno, la pandemia nos modificó nuestra, digamos, nuestra forma de trabajar. Tenemos que viajar con más frecuencia, con menos médicos y reuniendo menor cantidad de pacientes. Pero, bueno, nos adaptamos a esta nueva realidad que hace que viajemos casi todos los meses. Y, bueno, ya estamos mirando para el año que viene un proyecto mucho más interesante, en donde todo el proyecto previo nuestro de los 15 años de trabajo anterior se una con el proyecto que estamos haciendo este año, con lo cual duplicaríamos para el año que viene nuestra intensidad de trabajo. Así que, bueno, trabajando intensamente. ¿Cuántos médicos te acompañan? ¿Cuántos son ahora? Nos contaste recién que eran aproximadamente 10 cuando iniciaron. ¿Y cómo es en términos prácticos? Es decir, ¿cómo llegan ustedes con ese consultorio móvil? Contanos un poco toda la tecnología que trasladan. Y, bueno, mirá, te cuento lo que estamos haciendo ahora, que fue la forma que encontramos de adaptarnos a las restricciones de la pandemia. Estamos trabajando en el impenetrable chaqueño en conjunto con tres organizaciones más, una de las cuales tiene aviones que nos permiten trasladarnos directamente desde Buenos Aires al impenetrable, grupos de cerca de 10 o 12 médicos. Ah, mirá vos. Y, bueno, eso lo hacemos... ¿Qué empresa es esa? ¿Qué empresa es la que nos trasladan? Para mencionarlo. No, es una organización civil. Es una organización civil sin fines de lucro, igual que nosotros, que con pequeños aviones nos permite tener... ¿Repetí cómo se llama? Yo no la escuché. Yo no la escuché. Se llama Aéreo. Aéreo. Es un grupo de pilotos muy comprometidos que han podido conseguir aviones para permitir la logística de grupos médicos y de tecnología médica para brindar, en este caso, al impenetrable chaqueño, que es una de las regiones más pobres del país. Así que trabajando con ellos, con otra organización que se llama Haciendo Camino, con Ponte Adentro, y nosotros, Corpo y Alma, estamos rediseñando nuestra modalidad de trabajo por la pandemia, adaptándonos, y, bueno, ya pensando en un año próximo con muchísimo más trabajo. Así que, bueno, estamos trabajando en este momento poniéndole foco a lo principal, que es atender la necesidad pediátrica, la demanda de las mujeres embarazadas, la odontología y un grupo de clínicos para trabajar en las enfermedades más prevalentes, y poco a poco ir agregando mayor complejidad. De hecho, tenemos programado un viaje para el mes que viene con un grupo de cirujanos para ir a hacer cirugía de vesícula al norte de Santiago del Estero. Eso también trabajo conjunto con el Ministerio de Salud de la provincia, donde se operarían cerca de 30 pacientes en tres o cuatro días de trabajo intensivo. Más o menos eso sintetiza el modelo de trabajo actual. Y el modelo de trabajo, digamos, habitual, es un modelo mucho más intensivo, con viajes en donde participan cerca de 100 médicos. En una semana de trabajo se realizan entre 6 y 7 mil consultas y cerca de 300 cirugías de mediana y baja complejidad con profesionales de, digamos, de primer nivel de Buenos Aires, ¿no? Hemos logrado una red de médicos muy interesantes y cada vez más comprometidos que, bueno, se sienten muy gratificados brindando su conocimiento y su trabajo para gente que no lo pueda recibir. Y, bueno, entendemos que esa es una forma de movernos un poco desde nuestro lugar de confort, de nuestra zona de confort, para hacer algo por la sociedad que nos rodea. Me impresionó las cifras que diste. ¿Las podés repetir, por favor? ¿Y cada cuánto son esas operaciones, esa cantidad de cifras importantes que diste? ¿Cada cuánto tiempo? Esos viajes se hacen dos veces por año y durante el resto del año lo que hacemos, que en cada una de esas semanas de trabajo se hacen entre 6 y 7 mil consultas y se hacen cerca de 300 cirugías, incluyendo cirugía oftalmológica, cirugía de catarata, cirugía laparoscópica. Pero lo que hacemos también, que es muy importante, es que los pacientes en los cuales detectamos alguna patología de alta complejidad, como puede ser una enfermedad cardíaca que requiere una cirugía cardíaca, los traemos a Buenos Aires, los acompañamos aquí durante su estadía, se operan en Buenos Aires y vuelven después, una vez que están recuperados, a su lugar de residencia habitual. Y la verdad que eso realmente cambia la vida de las personas. Qué interesante, Jorge. Si querés, aprovechemos este momento para decir a la gente que nos está escuchando, a ver si quiere o puede o tiene posibilidad de colaborar, ¿cómo puede hacer para colaborar con Cuerpo y Alma? Bueno, es muy sencillo. Tenemos nuestros canales de comunicación a través de nuestra página o de nuestras redes sociales de Cuerpo y Alma como para contactarse con nosotros y permanentemente recibimos voluntarios, recibimos donaciones, recibimos o tratamos de canalizar cualquier tipo de esfuerzo social para llevar a terreno en forma directa. Digamos que nuestro presupuesto habitual está concentrado en el 95% de lo que recibimos en forma directa a nuestros beneficiarios. Tenemos una estructura de trabajo muy pequeña y está diseñada a propósito para que todos los recursos vayan directamente a la gente que lo necesita. Perfecto. Jorge, te hago una consulta con respecto a la comunidad QOM que ustedes están colaborando, ayudando, conteniendo y curando. ¿Qué pasa con la vacuna del COVID de toda esa comunidad? ¿Se los ha vacunado ya? Mirá, nosotros no trabajamos particularmente con los QOM porque ellos están un poco más al sur. Nosotros trabajamos más con la comunidad Wanchi que están en nuestra zona de influencia. De hecho, hay parajas rurales en donde trabajamos que son predominantemente Wanchi. Algunos de ellos no hablan castellano y tenemos que trabajar con traductores para que la consulta médica sea fluida. Así que, bueno, esa barrera cultural la hemos transitado con Wanchi y con Mocovíes en el sur de la provincia, en el sur del Chaco. Es una problemática que tiene que ver con la confianza que uno puede trasladar a cada una de esas comunidades y que depende del contacto permanente y de la credibilidad que uno pueda tener con el trabajo cotidiano. Claro, totalmente. Te hago esta pregunta, Jorge, volviendo ahora acá a tu actividad como médico en Buenos Aires y como director del Otamendi. ¿Cuál es la situación si tuvieras que darnos una fotografía de la situación actual con respecto a lo que pasó a la segunda ola? Que creo, no sé si ya terminó la segunda ola o no, la variante Delta. ¿Cómo estás con la clínica? ¿Cómo es la situación actual? Bueno, la realidad de nuestro lugar de trabajo de alguna manera también refleja lo que pasa en el resto de los centros de salud de la capital, ¿no? Y de hecho nosotros estamos en permanente contacto como para ver la problemática que están teniendo cada uno de nuestros grupos de trabajo que están en otras clínicas o en otros sanatorios o en los hospitales públicos. De manera que yo diría que hoy la situación es una situación de bastante estabilidad y te lo puedo contar de alguna manera en números para que sea más gráfico. A ver. Y para ponerte una referencia en abril-mayo nosotros pasamos por una situación prácticamente de colapso sanitario o de un nivel de tensión máxima del sistema de salud no solamente en nuestros sanatorios sino esto ocurrió en todos los sanatorios de Buenos Aires llegamos a tener 35 pacientes con ventilación mecánica para que te des una idea comparativamente hoy tenemos 10 ¿no? Entonces de manera que... Para Jorge te hago una pregunta dame un segundo acá ¿qué pasó con esos con esos pacientes que tenían ventilación? ¿cuál fue el resultado de esa de esa enfermedad? Mirá ¿Tenés una estadística aproximada? Que la estadística de los lugares donde mejor se hicieron las cosas en Argentina y en lugares importantes del mundo han tenido una mortalidad cercana al 50% los pacientes que fueron al respirador en terapia intensiva estoy hablando de los pacientes más graves quiero decir que estamos ante una enfermedad que cuando nuestros pacientes llegan a este tipo de situaciones es una enfermedad realmente muy grave y con todos los recursos disponibles tiene una elevadísima mortalidad por eso es muy importante la recomendación de todos nosotros como de alguna manera responsables o que tenemos acción de alguna manera en el sistema de salud recomendar fuertemente la vacunación como herramienta imprescindible para que esta situación no se vuelva a repetir de manera que hoy es una situación muy estable con internación COVID la internación COVID existe te diría que está en un valle y estamos viendo qué va a pasar con estas nuevas variantes que han surgido en el último tiempo y eso también tiene que ver con la intensidad y la masividad con la que se vacuna es un poco lo mismo que decía antes como estrategia principal de defensa sanitaria que han hecho todos los países del mundo con gran éxito Jorge estamos hablando con Jorge De Ale el director de Lota Mendi Jorge te hago esta pregunta ¿cuánto digamos qué estadística o si recibieron ustedes enfermos con la variante Delta? nosotros particularmente no 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 recibimos no recibimos hasta el momento por suerte no no el otro día hablaba con Marta Cohen que es amiga la doctora Cohen que vive en Inglaterra y yo estaba esperando finalmente después me llegó la citación para la segunda dosis y Marta me decía Macu ponete cualquiera la que sea no esperes porque me habían puesto la Sputnik no esperes la Sputnik ponete cualquiera es decir un poco esto es lo que acabas de decir vos también en el sentido de decir bueno hay que vacunarse hay que hay que vacunarse sí o sí con cualquiera sea la la vacuna coincido coincido 100% este no no acá no se puede esperar hay que vacunarse con con la vacuna que esté disponible después el año que viene veremos si es necesario algún refuerzo o vacunación pero hoy la clave es que estemos todos vacunados ahora viste que hay una tercera una polémica por la tercera dosis y eso que en algunos países la están implementando es decir tal vez por ahí estemos pronto con ese escenario también ¿no? ¿cómo lo ves? es posible es posible sí es posible y es razonable de hecho Uruguay lo está haciendo bueno no solamente Uruguay hay varios países que lo están haciendo y yo creo que esto lo vamos a ver dentro de unos meses ¿no? cómo evoluciona la vacunación de Argentina y cómo evoluciona la enfermedad y qué impacto tiene en los centros de salud porque realmente lo importante no son los contagios de gente que tiene una enfermedad banal como puede ser un cuadro gripal obviamente que esto es importante pero quiero decir que lo más importante son los pacientes que se ponen graves que requieren internación en terapia intensiva o por supuesto que se mueren a raíz de esta enfermedad ¿no? ese es el termómetro más importante que tenemos nosotros dentro del sistema de salud para evaluar lo que está pasando claro Jorge Deal muchísimas gracias doctor te mando un abrazo enorme gracias gracias Marco un abrazo grande saludos a todos adiós adiós el doctor Jorge Deal es el director de el Otamendi de la clínica prestigiosa Otamendi y también es el el presidente el presidente de la fundación de la asociación civil cuerpo y alma así que tenemos comerciales y enseguida volvemos ecomedios.com AM1220 estamos con vos estamos en vos descarga gratis de tu celular la aplicación ecomedios podes escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video buscala y bajate la aplicación ecomedios espacio cedido por la dirección nacional electoral es defender el aula llena Santiago Pasaglia precandidato a diputado provincial por la provincia de Buenos Aires lista 506 juntos espacio cedido por la dirección nacional electoral te puede parecer que estás solo pero somos muchos somos la gente común somos invisibles pero unidos podemos hacernos ver miguel saleri precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires lista 8 partido federal espacio cedido por la dirección nacional electoral quinta de olivo junio 2015 oíme Florencio ¿vas para gobernador? no, no, no Cristina yo iba a competir en las PAS para presidente yo cumplo vos cumplí siempre supe que no eras uno de los nuestros me recontra con todos y la p*** madre le dijo que no a Cristina no todos son lo mismo Florencio hace bien lista 508 frente vamos con vos letra F precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires Florencio Randazzo Carolina Castro no aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gob.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia podés vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com contenidos audiovisuales conéctate con nosotros twitter arroba ecomedios mil dos veinte ¿cómo se llamaba? ¿dónde lo habré dejado? ay, ¿cómo hago para concentrarme en esto? che, ¿no hay una forma más fácil de hacerlo? ah, ¿qué te iba a decir? a veces con los años puede ser que nuestro cerebro funcione con cierta lentitud el nuevo Chía Plus Vagó contiene nutrientes esenciales como los Omega 3 DHA, EPA y ALA provenientes del aceite de la chía y las algas marinas esto, junto con las actividades físicas e intelectuales ayudan al normal funcionamiento cerebral de la memoria y del aprendizaje nuevo Chía Plus Vagó mantiene tu cerebro en forma y cuida tu corazón al mismo tiempo con el respaldo de Laboratorios Vagó ahora con Alarmas Comagüe protege tu casa por 580 pesos por mes contratá el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado no te dejes robar elegí Comagüe y viví seguro por 580 pesos por mes Creemos en los emprendedores que hacen realidad sus sueños en ARCOR seguimos mirando al futuro y nos imaginamos un mundo en el que todos tengamos acceso a lo que nos hace realmente bien el disfrute compartido los pequeños momentos de placer alimentos de calidad y un entorno cuidado ARCOR 70 años mirando al futuro Convivir es cuidarnos Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Conocí los nuevos artefactos a LED para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad LM Sistemas Lumínicos iluminando al país desde 1949 Hay muchas fuentes de energía Están los que la recargan tirándose a la pileta y los que la necesitan para tirarse a la pileta Che Nico y si nos mudamos juntos Hay energía en todas partes pero sobre todo adentro tuyo Para cuando te cuesta encontrarla llega Vagomas Una línea de suplementos vitamínicos con nutrientes que ayudan a mantener el rendimiento físico y mental Vagomas Más voz En PESA Calefaccionamos las bases de la Antártida Imaginate lo que podemos hacer con tu casa PESA Líder en Calefacción Ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa Seidor El experto en soluciones SAP para pymes en el mundo te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento Súmate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP Bueno, ya son las dos perdón las dos se iba a decir porque estaba mirando una fotografía que tenía un horario que era el equivocado 13.33 Marina tenemos nuestros oficiantes y vamos a hablar con Gogo Morrone que nos va a hablar de algo muy interesante Gogo ahora vamos a hablar con ella que es el Teta Healing así se llama Teta Healing lo creó una persona una mujer que se llama Viana Stival y a ver parece que elimina bloqueos traumas es algo muy bueno y muy bastante nuevo muy poco conocido por lo menos para para mí y para mucha gente así que en un ratito Gogo Morrone nos va a hablar sobre esa técnica que es el Teta Healing vamos con nuestros auspiciantes la obra social Osdepim te acerca a la medicina donde la necesitas a través de Doctor Osdepim un servicio de alta tecnología podés consultar a un médico durante las 24 horas mediante videollamada sumate a la telemedicina y hace tu consulta médica online para más información podés ingresar en osdepim.com.ar o seguirlos en las redes sociales Osdepim te estamos cuidando sabanas acolchados frazadas Casa Blanca con la calidad que nos caracteriza Casa Blanca es parte de tu vida seguinos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos nuestros productos en www.casablancablanqueria.com.ar probá en DS Store Martínez tu próximo DS a dólar oficial te esperamos en Avenida del Libertador 14.400 en Martínez de lunes a viernes de 10 a 18 y los sábados de 10 a 15 seguirlos en Instagram en arroba DS Store Martínez muchas gracias gracias a Sushi Club que nos acompaña como cada semana con el mejor sushi seguí disfrutando el invierno con un 50% off en platos de cocina y bebidas seleccionadas acordate que es acumulable con el 25% de ahorro de Galicia Eminent hace ya tu pedido en www.sushiclub.com.ar barra pedidos online y date un gustito Sushi Club reinventando el sushi sabías que a partir de los 25 años nuestros huesos empiezan a perder calcio frente a una alimentación insuficiente en calcio y vitamina D y si no los cuidas pueden debilitarse súmate al desafío simple de laboratorios Vagó y Arcor con dos pastillas de goma al día simple calcio más vitamina D te ayuda a mantener fuertes tus huesos simple es nutrición inteligente para sentirte bien Macu le recordamos a la gente que nos puede escuchar en vivo también en ecomedios.com pueden escucharnos en nuestro canal de Ecomedios dentro de Youtube y también las notas de la barra como las notas de toda la programación de Ecomedios están en el canal de Spotify allí pueden buscarlo como Ecomedios Entrevistas o pueden escucharnos en vivo en cualquier aplicación de radio en tu celular adelante Macu gracias Marina hace un muy buen laburo la radio con todos los medios redes etcétera así es después cuando terminamos nosotros ya cuelgan todas las notas que hacemos ahí en Twitter en todas las aplicaciones que acabas de mencionar por supuesto así que interesante como trabaja una radio muy muy moderna en ese aspecto así que contentísimo bueno ¿cómo se escribe Teta Helling? a ver porque no es el Teta que nosotros pensamos sino que es T-H-E-T-A H-E-A-L-I-N-G Teta Helling bueno vamos a preguntar vamos a hablar un poquito con Gogo a ver primero de ella y después del Teta Helling Gogo ¿cómo andás? buenas tardes hola buenas tardes ¿cómo andan? ¿todo bien? todo muy bien por suerte escuchamos con un poquito de eco capaz que no tenés una radio prendida o algo así ¿no? o bajale el volumen si estás con algo cerca o si alguien tiene ahí tampoco ahí te escuchamos mejor ahí te escuchamos mejor bueno a ver Gogo ¿de dónde sos? contanos un poquito tu vida antes de hablar del Teta Helling que queremos entender un poco con quién estamos hablando bueno perfecto bueno yo nací en Córdoba me vine a vivir a Buenos Aires al año viví en Buenos Aires como viví estudié Administración de Empresas me casé tuve cinco hijos me fui a vivir en el 2005 entre Ríos y Victoria viví 13 años ahí y hace 3 años volví a Buenos Aires cuando los más grandes ya empezaron a venir a estudiar acá claro yo la estoy escuchando un poquitito amplio ese sonido vos estás hablando por el speakphone ¿cómo te estás comunicando? perdón son auriculares ah ok ok sí no está bien lo saco y te viniste a vivir vivís actualmente en la ciudad de Buenos Aires sí viví en Buenos Aires en Marriano pero habías vivido en Entre Ríos según tengo entendido ¿no? viví 13 años en Entre Ríos y bueno en el 2010 empecé este camino de de buscar alternativas para para tener una vida más feliz yo siempre estaba convencida desde Quilita que se podía hacer mucho más feliz en esta vida y que las cosas eran más simples que como las planteamos o como las vivimos y bueno a partir de un tema personal mío que toqué fondo empecé como yo fui holístico de usar la parte de terapia empecé a buscar nuevas herramientas y ahí es donde conocí el desahili en el 2014 como primero como paciente y me pareció maravilloso ¿quién era tu profesora? ¿cómo se instruyen para ser profesores o no sé o algo del teta healing como ahora lo sos vos? teta healing es sanar en la onda teta healing es sanar en la onda teta se llama Belena que fue mi terapeuta y es mi terapeuta y es mi guía ella es una de las poquísimas instructoras que hay acá en Argentina y bueno empecé después a tomar cursos con ella a capacitarme y hago permanentemente capacitaciones y cursos y en la pandemia antes atendía pacientes y a niñas y todo pero de una forma más informal digamos y en la pandemia me animé a hacer esto porque veía que todo el mundo estaba muy mal y yo estaba muy bien entonces quería compartir mi bienestar ahí está ese punto me interesa mucho sin que des detalles que no quieras dar por qué fuiste por qué recurriste cuál era tu necesidad cómo te sentías y qué pasó con eso cuánto es un mes dos meses es un año qué tipo de terapia te exige o te o digamos te espera cuando entras en el teta healing hay dos formas de encararlo una para solucionar determinados temas que como elimina creencias limitantes del inconsciente entonces el camino es mucho más rápido porque el autoconocimiento es buenísimo y hay mucha gente que ya con tener conciencia de lo que le pasa puede revertir cosas y a veces las cosas tienen una base mucho más profunda que es el inconsciente que el inconsciente es el 95% de nuestro cerebro y es lo que hace que a veces tenemos la decisión y hacemos todo pero no logramos ese objetivo y eso tiene que ver con las creencias del inconsciente que nos aislan o por lealtad de familiares o con el clan o por creencias de algún miedo que se genera en algún momento que no así que es que tiene que ver lo que me pasó cuando yo tenía cinco años con esta realidad bueno en algún momento se inclona el inconsciente esa emoción y va a ser que vos para vos la plata o el bienestar económico sea parece como contradictorio pero sea peligroso porque su inconsciente en algún momento al ojo de alguien que tuvo el bienestar económico se portó mal con vos o es un ejemplo muy burdo entonces vos no vas a querer repetir esa historia claro ahora ahí se toca bastante con el psicoanálisis ¿no? o me parece no 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 sé yo no soy psicoanalista he hecho terapia y hay cosas que yo no digo en el ir a buscar en las vivencias o en la en la niñez en las relaciones en eso me refiero es una indagación muy muy es una indagación muy moniliana o sea te va a ser una indagación de bueno qué te pasa qué querés qué pasaría si vos lo haces esto pipipipi y después de ahí yo en esa me conecto en esa meditación me pongo en el estado Z y empieza a canalizar qué creencias son las militantes por eso no sé si tiene que ver con el ah ya me estás pero te adelantaste ya me estás explicando la terapia pará porque no me respondiste si tenés ganas porque me interesó mucho una frase que dijiste ahí muchos empezaron a hacerlo porque me veían que yo estaba muy bien pero vos llegaste muy mal así que explícame por qué llegaste y qué te pasó a vos cuánto te duró ese cuánto duró ese tiempo de pasar de estar mal a estar bien bueno no te lo contesté la verdad que para mí es un camino y es un estilo de vida o sea porque nuestro 100% es una búsqueda que uno está siempre cada vez es un espiral ascendente donde uno va subiendo escalones y cada vez estás un poco mejor y estás más feliz y las cosas se te van dando de una forma mucho más suave y más amorosa en la vida diaria también aparte de las cosas que vas accediendo que antes te parecían imposibles y bueno yo empecé a sanar y a trabajar un montón conmigo de todos los francos que tenían mi vida partido y bueno y cada vez yo estaba mejor cada vez tenía mejores vínculos más estabilidad o sea un montón de cosas que por un tema puntual si yo te digo sí lo tengo resuelto pero como es un estilo de vida con el cual yo entiendo estoy convencida que se puede ser más feliz cada día entonces para mí es un estilo de vida pero hay gente que viene por temas puntuales que lo soluciona y después ya está que te puede llevar depende de lo que sea es como en la gimnasia ¿no? vos por ahí vas porque querés bajar la panza y bueno sí tenés que meterle tres meses seguro para ver los resultados o puede ser a veces instantánea hay gente que se ha sanado artritis y pre-infecciones ¿entendés? o sea qué sé yo depende y después si no te importa o sea ya te vas a hacer la artritis ya está no volvés más pero después como que te vas dando cuenta cuán potenciador es en el estado que empiezas a vivir entonces empiezas a tirarlo para todos los blancos que tenés en tu vida claro yo insisto en esta observación me gustaría entender desde Gogó sintiéndose mal a las amigas de Gogó hermano amigos familiares diciendo qué bien te veo qué pasó y bueno este camino que hice con la convicción absoluta que no podía ser mejor cada día y laburé siempre con o sea hice mucho pero el detajilin fue lo que a mí me me terminó de mostrar que ese era el camino claro bueno ahí está respondida la pregunta ahora sí te consulto qué es el detajilin cómo es yo entro o cualquier persona entra cuánto dura qué pasa con tu actitud qué es habla no habla se duerme respira y tiene una meditación cómo es el sistema bueno el sistema es que se pueden hacer estoy haciendo el 95% de las sesiones online con videollamadas y viene la persona con el tema que quiere tratar entonces hablamos hago una indagación me cuenta un poco nos conocemos un poco y después vamos al tema que quiere trabajar yo ahí yo soy la que hago la meditación y yo la persona siempre está totalmente consciente a veces tienen como miedo de las energías y la sanación si yo la llevo a otro plano no quedan acá están conscientes la que hace la meditación y empieza a canalizar soy yo y empezamos a ver qué es el inteligente y lo que tiene está aquí bien es que te la sacan trabaja con el que hace la sanación es el creador de todo lo que es la energía suprema o Dios para quien quiera cada uno desde los suyos siempre tenés que creer que hay algo superior que está que está por sobre todo eso esa es la eso es lo único en lo que tenés que creer que hay algo superior a todo a nosotros él es el que hace la sanación entonces yo canalizo analizo veo cuáles son las creencias se hace una prueba física esa persona se para y le digo no sé soy leal a tengo prohibido superar a los hombres de mi familia cuando vienen con la economía ¿no? tengo prohibido superar a mi papá ay no nada que ver a mí mi papá bueno ok la prueban y el físico hace que pendures para adelante y eso es que la tenés esa creencia entonces bueno todas esas creencias se van eliminando a veces que tenés 10 creencias pará pará un segundo el cuerpo automáticamente en caso de ser afirmativa la respuesta va hacia adelante porque la persona que está en terapia está bajo una especie de meditación o de algo no está totalmente consciente cierra los ojos y le digo repetí son voz alta y todos se quedan muy impresionados con esto porque ahí se dan cuenta de la creencia que tienen es como se confirma la creencia haces la sanación se bajan o sea en muchos casos confirman creencias que no saben que tienen por ejemplo la mayoría de las veces la mayoría de las veces tenemos creencias que no sabemos porque están en el inconsciente y a veces tenés lealtades con mis abuelas que ni conocí mirá y entonces sanás eso y dicen ni la conocí no sé cuánto diabetes también en cuando estás en la en la canalización ves que pasó algo en su niñez y te dicen sí fue tal y tal cosa no es vivencia eso no soy vidente ni futurologa pero bueno y ahí haces la sanación y cada cosa que nos pasa en la vida tiene la función de un aprendizaje esto lo que haces también es aparte de sanar la creencia tan rápido todo bajás todo ese aprendizaje entonces bajás el verdadero que esa persona sabe lo que es y lo que se siente es ser independiente tener permitido la diversidad económica tener permitido eliminar todas las lealtades con su padre para no superarlo económicamente o profesionalmente bueno un montón de cosas todo ese aprendizaje se baja y después bueno yo soy testigo en la meditación de esa sanación porque todo lo que lo que ves se crea si no lo ves no se crea entonces yo soy testigo en la meditación que hago y después para terminar la sesión le digo bueno a ver pero va tengo prohibido superarlos a mi familia pum el cuerpo se va para atrás y ahí el consciente registra perdón para atrás o para adelante porque dijiste para adelante claro para adelante cuando la tenés después y es que se va para atrás y ahí dicen ay no puedo creer es muy gracioso y aparte es divertido no es no es denso te podés ¿cuántas veces te ve un paciente no sé cómo le llamás supongo que paciente pero cuántas veces te ve un paciente que sanás que sanás algunas creencias y es hay veces que no tiene esta es la típica pregunta que hacen de todo el mundo y y hay temas que tenés que trabajar un montón yo lo que aconsejo es al principio me sale es el compromiso con vos mismo de querer tener esa vida que querés ¿no? entonces puede ser que la trabajes en dos meses puede ser que estemos seis meses o puede ser que a la tercera vez ya te fui ya lo tengo pará te hago una pregunta Gogo entonces significa que cuando vos descubrís que tiene una creencia el cuerpo va hacia adelante y en la misma sesión el cuerpo no va para atrás es decir que no se sanó esa persona con esa creencia tiene que seguir analizándose no las creencias siempre se sacan siempre se sacan volvemos a hacer indagación y vuelvo a fijarme qué es y qué es hasta que termina saliendo o sea de la sesión no te vas con esas creencias que te dieron en positivo no a veces es que es mucho más fácil acceder a las personas al inconsciente y a veces te das cuenta de la resistencia que tienen las personas creyendo que tienen ganas es como ir a terapia que vos decís vos si vos no estás abierto a veces hay mucha resistencia de querer sanar aunque parezca que tenemos todas las ganas y a veces es lo que te da más tiempo o la sesión es como de bueno seguimos indagando seguimos indagando hasta que te da hasta la creencia raíz pero tiene que ver muchísimo con la apertura del paciente claro mirá que interesante bueno cómo hace la gente cuánto hace que haces esta terapia del tetaheling yo arranqué conmigo en el 2014 vos tenés una estadística una idea de cuántas profesoras hay de tetaheling en Buenos Aires en Argentina profesoras o sea no sé como vos o como como que seamos healers claro que seamos healers y que hagamos esta terapia no somos no tengo ni idea pero es una terapia muy buena que empezaron en el 94 en Estados Unidos acá hay solo dos o tres instructores que pueden dar los cursos y después hay instructores pero los instructores son los que pueden dar los cursos los healers somos los que podemos atender a pacientes no sé yo estoy en una red que es bastante grande y somos 150 no sé cuántos habrá pero no no debe haber dos millones de healers en Argentina claro claro muy poco no sé si no bueno quería quería tener un panorama de un digamos de una idea de que cuánta gente aborda este tema que ustedes tienen que hacerlo más conocido porque parece muy interesante sí muy poco yo siempre digo que es como el alto 100.000 en la época del noche porque de verdad el otro día con un paciente venía trabajando del rechazo y sus vínculos que entiendan y me pegó en dos sesiones y me pegó ahora todo el mundo me dice qué me pasa que voy sentiendo por la calle y que ya no voy no voy al choque con las personas te lo digo de una forma amorosa pero fue muy fue súper súper como representativo de sus amigos mirá que bueno cómo hace la gente para comunicarse con vos Gogo por Instagram que es arroba Gogo Morrones el celular si quieren me llaman y si quieren lo doy ahora no tengo problema lo doy dale 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 si da todo como te puede ubicar la gente perfecto por Instagram es Gogo Morrones arroba Gogo Morrones y todo seguido y el celular es 11 282 707 80 buenísimo bueno Gogo interesantísimo sí fui clara porque es como como súper amplio esto podés trabajar todo la abundancia la pareja los vínculos la insatisfacción personal el propósito de vida cosas espirituales personales físicas un amigo mío se sanó la miopía la miopía también la miopía no 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 por eso es como es súper súper abarcativo y la verdad que para mí es es un estilo de vida porque cada día vibras más alto y como uno vibra atrae no hay vuelta somos energía esto es una sanación energética que va cambiando la información de energía la sanación es desde la energía entonces interesante justo ayer en un almuerzo que vos acabas de ver recién hablábamos de la energía acabas de ver en mi en mi historia con máximo y con Tommy Kettner con máximo Rainuso hablábamos sobre la vida y la energía que es muy interesante de analizar eso si es que somos energía los pensamientos generan emociones las emociones las emociones generan un estado de ánimo que es en lo que uno vibra o sea tendríamos que vibrar todos en el amor más alto venimos a aprender en el amor más elevado pero es hacia nosotros mismos primero y desde esa energía de amor vamos a expandir estamos acostumbrados a vibrar desde el miedo que es un amigo el amor suena muy así muy filosófico y muy muy Buda pero de verdad que tenemos que cuanto más nos amemos vamos a generar situaciones hacia nosotros mismos súper satisfactoras y beneficiosas y de ahí de más es para el otro tenemos como mal entendido lo que es el amor primero siempre son nosotros no, primero somos nosotros desde el amor se hace todo y expande y esa es la energía en la que vibra hay que hay que empezar por uno mismo gracias Gogo te mando un beso muy amable bueno gracias gracias a ustedes chao Gogo Morrone hablando del Teta Healing aquí con nosotros en esta en esta tarde de programa hasta las 3 de la tarde tenemos nuestro programa falta rebaudino tenemos el deporte Rodri vamos a fijate si podemos adelantar también a Gogo Balance desde Miami a Nati para que nos hable un poquito sobre la vida y los alimentos saludables ¿no? que ella trabaja mucho con ese tema así separamos las notas de San Pedro que tenemos dos notas de San Pedro pero te quería preguntar esto Rodri contame un poquito de deporte saber qué tenemos para disfrutar del fútbol argentino y del fútbol europeo fútbol argentino Macu hoy 3 partidos 15-45 gimnasio Huracán a las 18 van Filcon Platense y cierran la jornada a las 20-15 en Avellaneda Independiente Colón y hablando de Avellaneda el partido de la fecha va a ser mañana 20-15 en la Bombonera Boca Racing que partidazo y viene bien Bataglia con Boca ahora ¿no? ganó por lo menos viene bien pierde 3 jugadores por el tema de las elecciones Advíncula a Perú Fabra a Colombia y Norberto Briasco a Armenia porque tiene descendencia Claro, metió un gol Briasco después de no patear al arco no sé cuántos partidos el otro día metió un gol Sí, se festejó mucho por Boca porque piden un 9 de área ponen a un chico que se llama Vázquez pero Briasco primer gol con la camiseta de Boca que sí fue un gol medio manoteado ahí a último momento ¿no? Sí, fue un gol muy raro un gol raro ¿no? un gol raro un gol raro y mañana Macu va a haber Fórmula 1 Sí, te iba a preguntar eso ¿dónde se corre? Se corre en Bélgica Mirá vos y ayer se pegó una piña Verstappen ¿no? ¿se chocó? Verstappen que salió primero en la parrilla de salida hoy Russell el segundo Hamilton es el tercero pero la noticia fue de Norris que chocó con su auto en la clasificación y quedó destruido el auto es un Norris para mí es uno de los grandes pilotos de la Fórmula 1 tiene 21 22 años es un gran gran piloto te digo que me parece que va a ser una estrella Norris tiene 21 años exactamente totalmente y lo que no hablamos la semana pasada se dio porque creo que fue no sé si fue el domingo después que se dio lo de Pechito López que ganó las 24 horas de Le Mans junto obviamente a dos compañeros más Pechito López el otro día di una conferencia y tuve la oportunidad de hacer un par de preguntas a Pechito López y sí estaba muy contento pero imaginate después de Froylan González es el el segundo argentino que gana que gana esa carrera icónica no sé cómo decirle es una carrera dificilísima claro para algún desprevenido hablamos de 24 horas de carrera tal cual desde el sí todo y creo que Pechito manejó a la noche como 7-8 horas exactamente un capo un capo Pechito López que ya había estado con posibilidades de ganar creo que es la cuarta o quinta vez que corre esa carrera sí es verdad ya había tenido chances y bueno la pudo concretar mira vos bueno tenemos comerciales vamos con comerciales después vamos con Marina y con nuestros siguientes invitados ya volvemos desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Frente a la catástrofe social hay que cortar con la deuda y que los ricos paguen ayudanos a revolucionar la izquierda terminemos con el sectarismo que dificulta construir una alternativa grande amplia y fuerte Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral salimos a buscar las vacunas salimos de vacunarnos y de a poco las cosas nos van a empezar a salir los amigos van a salir las familias van a salir vamos a salir al recreo las pymes van a salir los trabajos van a salir vamos camino a encontrarnos con la vida que queremos Victoria Tolosa Paz Daniel Goyán precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires Frente de Todos Lista 507 Celeste y Blanca Espacio asignado por la Dirección Nacional Electoral Alejandro Biondini Diputado Nacional por la provincia de Buenos Aires Votá Frente Patriota Lista 312 Lista A Primero La Patria Llegó MGN Salud Medicina Privada MGN Salud es más servicio más beneficios y excelente atención con los mejores médicos Llama a MGN Salud al 4629-3351 y aprovecha tus aportes Recordá 4629-3351 con MGN Salud todo es más fácil Superintendencia de Servicios de Salud www.sssalud.gov.ar 0800-222-72583 Renem número 1179-24 Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros youtube.com barra Ecomedios 1220 ¿Cómo se llamaba? ¿Dónde lo habré dejado? Ay, ¿cómo hago para concentrarme en esto? Che, ¿no hay una forma más fácil de hacerlo? Ah, ¿qué te iba a decir? A veces con los años puede ser que nuestro cerebro funcione con cierta lentitud. El nuevo Chía Plus Vagó contiene nutrientes esenciales como los Omega 3, DHA, EPA y ALA provenientes del aceite de la chía y las algas marinas. Esto, junto con las actividades físicas e intelectuales ayudan al normal funcionamiento cerebral de la memoria y del aprendizaje. Nuevo Chía Plus Vagó mantiene tu cerebro en forma y cuida tu corazón al mismo tiempo con el respaldo de Laboratorios Vagó. Ahora con Alarmas Comagüe protege tu casa por 580 pesos por mes. Contratá el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado. No te dejes robar elegí Comagüe y viví seguro por 580 pesos por mes. Creemos en los emprendedores que hacen realidad sus sueños. En Arcor seguimos mirando al futuro y nos imaginamos un mundo en el que todos tengamos acceso a lo que nos hace realmente bien. El disfrute compartido, los pequeños momentos de placer, alimentos de calidad y un entorno cuidado. Arcor, 70 años mirando al futuro. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Conocí los nuevos artefactos al edepar alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad. LM Sistemas Lumínicos iluminando al país desde 1949. Hay muchas fuentes de energía. Están los que recargan energía corriendo bajo la lluvia y los que la necesitan para resolver una lluvia de correcciones. Para cuando necesites un mayor rendimiento intelectual llega Vagomas activamente. Un suplemento vitamínico con nutrientes que ayudan a mantener los procesos de concentración y memoria. Vagomas. Más voz. En PESA calefaccionamos las bases de la Antártida. Imaginate lo que podemos hacer con tu casa. PESA líder en calefacción. Ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa. Seidor el experto en soluciones SAP para pymes en el mundo te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento. Sumate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP. Marina, tenemos a nuestros anunciantes después nos vamos a ir a Miami. Qué lindo estar en Miami tomando sol. Me encanta. Ahora vamos con Nati. La obra social Os de Pym te acerca a la medicina donde la necesitas. A través de Doctor Os de Pym un servicio de alta tecnología podés consultar a un médico durante las 24 horas mediante videollamada. Sumate a la telemedicina y hace tu consulta médica online. Para más información podés ingresar en osdepym.com.ar o seguilos en las redes sociales Os de Pym te estamos cuidando. Sabanas acolchados frazadas Casa Blanca con la calidad que nos caracteriza. Casa Blanca es parte de tu vida. Seguinos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos nuestros productos en www.casablancablanqueria.com.ar Proba en DS Store Martínez tu próximo DS a dólar oficial. Te esperamos en Avenida del Libertador 14.400 en Martínez de lunes a viernes de 10 a 18 horas y los sábados de 10 a 15. Puedes seguirlos a los chicos en Instagram en arroba DS Store Martínez. Muchas gracias a Sushi Club que nos acompaña como cada semana con el mejor sushi. Seguí disfrutando este invierno con el 50% off en platos de cocina y bebidas seleccionadas. Acordate que es acumulable también con el 25% de ahorro de Galicia Eminent. Hacé tu pedido allá mismo en www.sushiclub.com.ar barra pedidos online y date un gustito Sushi Club reinventando el sushi. Los huesos son muy importantes para mantenerse activo y poder hacer todo lo que querés. Es clave cuidarlos para que cualquier tropezón no te limite. incorpora a tu rutina diaria Simple Calcio más Vitamina D de Laboratorio Vagó y Arcor que te ayuda a mantener tus huesos fuertes y lo mejor es que viene en prácticas pastillas de goma sabor frutos rojos. Simple es nutrición inteligente para sentirte bien. Adelante Macu. Gracias Marina. Bueno, la dinámica de la radio hace que ahí no estamos encontrando a uno de nuestros invitados o está complicado no sé qué está pasando con Facundo pero también después que nos vayamos a San Pedro a ese lugar lindísimo de la provincia de Buenos Aires ahí vamos a hablar con Nasa que tiene sommelier de té tiene una casa lindísima ya nos va a hablar de eso todo natural ahí en San Pedro en el centro pero ahora nos vamos a Miami porque está Nati y esas cosas de Instagram yo no sé el nombre de la escribana imaginate el apellido así que se lo voy a preguntar Nati, ¿cómo andás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? todo bárbaro todo bárbaro mi nombre es Natalia Jamus y sí soy escribana soy escribana la doctora Jamus de venida exacto la doctora Jamus pero quedó atrás hace un par de años eso siempre recibo alguna preguntita ¿viste? de alguien obviamente pero bueno lo dejamos atrás que loco Instagram porque te empiezan a identificar con otras cosas con el nombre de tu cuenta con tus fotos con tus videos totalmente totalmente y tu apellido empieza a pasar desapercibido a no ser que como en mi caso yo lo tengo en mi cuenta yo soy mazucamacu pero vos no claro exacto y me gusta yo puse un nombre de fantasía porque porque me gustaba que cuando vos entres a mi cuenta si sos nuevo te de la sensación de balance el balance para mi es un concepto tan amplio y que abarca en todos los aspectos no me digas que se cortó uy si se cortó estamos conversando si tienen Instagram fíjense ese da muchos consejos de comida saludable porque hizo muchos cursos y demás es escribana entiendo que fue a vivir a Estados Unidos porque lo acompañó a su marido que tiene trabajo allá y abandonó todo es una historia de la doctora Jammus muy interesante la escribana que se abandonó abandonó todo acá y se fue a vivir y cambió su vida este y es muy interesante porque nos da mira estos días yo se ve que no he comido no he comido muy bien y me sentí muy pesado ¿no? es decir entonces recurrí a mi sentido común y dije tenemos que hablar con Nati que nos da super consejos bueno no sé vos Marina que no comes con gluten o sea ¿cómo es tu dieta? nunca te pregunté la verdad que me super acostumbré desde mediados de 2015 que estoy con la dieta sin gluten y la verdad me siento perfecta obviamente pasé a este tipo de dieta porque tengo intolerancia al gluten y lo descubrí cuando comía algo con harina desde ya pero sobre todo con la cerveza lo notaba cuando salía con amigos me empezaba a descomponer me sentía mal y la verdad que lo super incorporé y hay un montón o sea hay muchos tipos de harina que uno puede consumir la harina no es solo la harina de trigo está harina de sorgo está la harina de mandioca harina de maíz así que está bueno digamos para los que tenemos que seguir esta dieta por una cuestión de salud uno se termina acostumbrando pero también descubrí distintos tipos de recetas y nuevas comidas que por ahí antes no las probaba la tengo Ana interesante la tengo Ana Tinati ¿cómo andás? me agarré un estornudo recién le hablé encima le estornudé encima a Marina perdón Marina en mis oídos perdón te pido disculpas la próxima vez lo tapo lo tapo me sorprendió Nati ¿qué pasó? Nati ¿qué pasa? se te cortó en el primer mundo se corta el teléfono también es rarísimo no sé qué pasó no sé qué pasó estaba para continuar estaba hablando del nombre de mi cuenta que incluye sí de Go Go Balance que incluye esa palabra que me parece que como concepto está bueno llevarla a todos los ámbitos entonces más allá de mi nombre quería que la gente se identificara con eso o aquellas personas que buscan el balance el equilibrio porque creo que en la alimentación y en todo salirnos de ese concepto de o todo o nada o me como todo o nada o hago las cosas perfectos o hago un desastre entonces la idea de balance me gustó tenerlo como eje central de lo que hago en Instagram y me parece que abarca todos los aspectos de la vida ¿no? Totalmente totalmente cuando se cortó no me escuchaste pero yo decía que estos días no he comido muy bien y me sentí pesado entonces inmediatamente mi cabeza me llevó a Nati a vos que hace poquito me mandaste como una invitación para una serie de clases o cuestiones que quisiera que me cuentes y después hablemos un poco de una dieta sana de comida sana quiero escucharte en ese sentido Bárbaro bueno lo que hiciste está bueno que es ponerle conciencia a cómo te estás sintiendo a registrar esto no me gustó no me siento bien estoy pesado y creo que todo el mundo tiene que apelar a eso no esperar a que alguien nos diga algo sobre nuestro aspecto sobre cómo nos ve o lo que fuere sino agarrar y decir uh estoy mal me siento mal y vos dijiste algo que es sentido común el sentido común que nos dice bueno vuelvo a ordenarme vuelvo a a mi eje ¿no? que la idea no es vuelvo a una dieta restrictiva no como más nada cierro la boca lejos de eso al contrario es vuelvo a mi eje ¿qué tengo que hacer? bueno vuelvo a comprar alimentos para equipar mi cocina que sean saludables que me nutran que me hagan sentir bien que no me hagan sentir esto que te hicieron sentir a vos de uh estoy re pesado porque realmente no está bueno sentirse así y no solamente uno se siente pesado del estómago o sea te nubla los pensamientos ¿no te pasa eso? no totalmente uno no está bien hasta que no hasta que no tiene un estado confortable interior totalmente y en forma integral porque estamos acostumbrados a dividir ¿no? el cuerpo ¿cómo me siento? bueno estoy haciendo dieta entonces me siento re bien de cuerpo pero resulta que la mente va por otro canal entonces la idea es unir todo ¿no? sentirnos bien físicamente mentalmente emocionalmente muchas veces comemos yo siempre digo hay que distinguir el hambre emocional del hambre real es difícil a veces separar escindir lo que es las emociones de lo físico ¿no? entonces está bueno esto de conciencia lo que hiciste vos o sea en otras palabras en otras palabras por ahí comer cuando uno no tiene ganas o comer mal aparte cuando uno tiene pocas ganas qué sé yo medio como que en ese momento uno por aburrimiento o algo puede empezar a comer cuando realmente no tiene que comer en ese momento ¿no? totalmente exacto es diferenciar el desafío por ejemplo una de las charlas de coaching que yo que yo te invité y eso es a lo que te referís es hablar de todos estos temas porque no solamente es bueno qué es bueno para mi cuerpo la fruta la verdura bla 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 no hablemos de qué pasa con las emociones entonces por ejemplo esto ¿cómo diferencio yo cuando estoy comiendo por hambre real de por hambre el que llamamos emocional? bueno es esto que decís ¿no? si yo ya comí hace relativamente pocas horas y estoy aburrida y estoy triste y me agarran unas ganas locas de repente las ganas del hambre emocional ganas de comer me viene de repente me viene más la sensación en la garganta que en el estómago es de un alimento especial que de hambre que se calma con una zanahoria entonces bueno ahí decir ok en este momento no tengo que comer porque no es que mi cuerpo me está comiendo me está pidiendo comida por hambre físico fisiológico entonces tengo que resolverlo de otra manera ¿se entiende la diferencia? totalmente totalmente me gustaría que nos des un poquito algunos detalles de ese curso que estás dictando es un curso virtual supongo que estás para nuevos hábitos para hábitos sanos contame un poquito el detalle de lo que me invitaste a participar que finalmente no lo hice no sé si todavía los estás haciendo si lo estoy haciendo mira yo acá en Miami en Estados Unidos lo que hago mi principal trabajo es hacer coaching personalizado ¿no? uno a uno vamos viendo qué le pasa a la persona con todo lo que trae esa persona pero lo que me di cuenta es que hay mucha gente que necesita ese apoyo y tal vez no puede acceder a eso personalizado o no puede acceder a un profesional de la salud entonces a ver le dije vamos a hacer algo general vamos a hablar de de hábitos que eso aplica a todo el mundo vamos a hablar de consejos generales y bueno para eso está el coaching para eso está hablar de todo esto que yo creo que que no hay una persona que no quiera mejorar sus hábitos que no quiera comer y sentirse mejor que no quiera buscar en el alimento buena energía tener una mejor relación con la comida entonces estamos haciendo estas charlas que son los jueves por la tarde y hablar de todo esto bueno cómo equipo mi cocina con alimentos sanos cómo me organizo cómo hago para controlar las porciones yo creo que que va para la generalidad por eso te invité que veo que te gusta cuidarte te veo haciendo deporte en tu cuenta de Instagram entonces dije vamos vamos por ahí sí y lo voy a y lo voy a hacer porque a ver yo te digo una cosa me parece interesantísimo lo que acabas de decir organizar comprar hacerte cocinar yo yo a veces yo te veo a veces ¿no? y yo digo yo no puedo hacer esto porque vos digamos tenés una variedad que yo tenés que salir a comprar después tenés que tener la habilidad de combinarla o sea hay muchas cosas que hay que aprender antes de en efecto tener un hábito de dieta saludable en tu casa ¿entendés? o sea si hay alguno de la pareja o de los hijos o de alguien que no sepa de cocina es muy difícil encontrarle ese punto yo vivo solo por ejemplo y a mí me encanta cuando yo te veo como cocinás y todo eso pero yo veo que a mí me costaría eso por eso este curso me parece muy interesante para hacerlo el que estás llevando a cabo mira es como se llama el programa que estoy haciendo cambiemos el chip y lo que vos tenés puesto y lo que tiene la gran mayoría es puesto un chip una creencia un sistema de creencias que muchas veces es limitante tipo yo no puedo yo no cocino si yo te digo a vos que por ejemplo te podés hacer un chía pudding riquísimo que es como una preparación con gusto a chocolate cremosa en la que solamente tenés que agarrar leche semillas de chía y cacao y mezclarlo con una cuchara eso lo sabe hacer mi hijo cualquiera escuchame vos al chocolate no le escapás al chocolate el chocolate puede estar en una dieta sana a ver el chocolate vamos a diferenciar chocolate de cacao yo lo que le pongo el chía pudding es cacao puro y amargo nos aporta buenos nutrientes nos da antioxidantes para mantenernos jóvenes fuertes enérgicos para que haces lo ponés en la madera como es a ver preparalo preparalo a ver como sería no puede ser más fácil agarran un bowl una taza de leche de tu preferencia personalmente no consumo leche de vaca consumo leche de almendras o vegetal de cualquier tipo de vegetal entonces una taza de leche una taza de como de té mediana 250 mililitros una taza de leche le pongo cuatro cucharadas de semillas de chía cuatro cucharadas de semillas de chía me preguntás de dónde sacás en la dietética en el supermercado te aporta omega tres te aporta fibra para la gente que necesita tener buena salud en sus intestinos tránsito lento fibra chía cuatro cucharadas de chía y una cucharadita de cacao en polvo lo mismo lo compras en el supermercado en la dietética mezcladita y lo dejas en la heladera lo que hace la chía es cuando se hidrata aumenta su volumen y suelta un gel que se llama musílago que eso hace que sea cremoso vos lo podés deshacer a la noche y te levantás a la mañana mezclás eso que te quedó y te queda un pudding o sea una preparación cremosa con gusto chocolate nutritiva rica le agregás una frutita picada le agregás unos frutos secos y vas a ver cómo no extrañas más a tu tostada con queso y mermelada que no te lleva a ningún lado acá se están imponiendo mucho las leches que no sean de vaca tanto que la serenísima tiene ahora leche de avellana yo dije de almendras pero se tuvo que ayornar yo creo que hoy yo creo que hoy el mundo está yendo para el lado de bajemos con el consumo de alimentos animales ojo yo no soy vegana pero te estoy diciendo lo que pasa vayamos a buscar otras alternativas al lácteo no estoy diciendo que el lácteo sea malo es como viste cuando cuando estudias cualquier profesión que hay mitad de la biblioteca diciendo una cosa y mitad de la de la biblioteca diciendo otra bueno con los lácteos pasa lo mismo personalmente creo que hay que registrar que le pasa a cada persona y a mi el lácteo me cae requete mal entonces lo que hago es buscar alternativas por eso consumo el hecho de que la serenísima empezó a incorporar todo eso me parece un argumento un reflejo comercial pero también una reflexión sobre su negocio principal totalmente es que ellos quieren vender leche entonces hoy el mundo está yendo para otro lado y lo otro que hay que tener en cuenta es que no toda la leche de almendra también es de almendra de avena de castañas de cayú de lo que sea de coco es súper saludable lo que hay que fijarse es leer la etiqueta con los ingredientes y fijarse que no tenga azúcar u otros ingredientes porque si no también estamos consumiendo algo que no queremos incorporar a nuestra alimentación o por lo menos no incorporarlo todos los días como el azúcar eso es interesante acá están luchando mucho porque lo hablamos la vez pasada Nati con vos el etiquetado el etiquetado porque cuando vas a leer cómo está compuesto un producto es tan chiquita la letra que no la llegas a ver mucha bueno te voy a decir lo que haces te voy a decir lo que haces le sacas una fotito y la amplias eso es lo que yo hago cuando a mí la letra no me da el tamaño fotito amplias y lees lo que vas a comer qué importante es yo siempre digo la información es poder me parece tan importante saber lo que estamos comiendo informarnos acerca de lo que nos metemos en el cuerpo ¿no? o sea saber si yo estoy tomando la leche de almendras que solo tiene almendras y agua filtrada o también estoy tomando azúcar porque ahí yo tomo la decisión esto es como lo que me preguntaste del chocolate el chocolate está permitido bueno el chocolate está permitido en la frecuencia que vos quieras de la calidad que vos quieras como y cuando quieras pero lo decidís vos no comprar no sé un producto que tenga chocolate con un montón de azúcar creyendo que está bueno tipo chocoarros por ejemplo ¿no? claro o sea el chocoarros el marketing nos hace creer que estamos comiendo arroz con cacao puro y nada más lejos aceite hidrogenado azúcar un montón de cosas entonces la información es poder el poder que yo tengo de decir ¿sabes qué? me encanta tal chocolate y lo como lo como cuando quiero de vez en cuando disfrutándolo y después continúo mi camino feliz eso es una cosa y otra cosa es estar engañado por no yo como chocoarros todos los días y bueno este es el chocolate que como Nati escuchame vos estás en Miami está interesantísimo lo que estás contando la tengo a Nasa Alfonso a Nazarena Alfonso que el otro día te cuento el lunes pasado muy divertido fuimos a a San Pedro acá en la provincia de Buenos Aires vos que estás mucho en Instagram que fuimos ahí con a lo de Carla Vitale que tiene su cuenta de C.C. Piume y con una casa lindísima una cocina espectacular así que fueron a cocinar tres chicas que tienen tres cuentas grosísimas y ellas almorzaron en lo de Nasa que está en línea y después a la tarde fuimos también nosotros y yo tomé un té comimos unos sándwiches con pan de zanahoria no sé es una casa que seguro te encantaría para que la saludamos a Nasa pará Nasa ¿cómo andás? hola ¿cómo andán? acá desde San Pedro qué lindo San Pedro mira te escucha Nati saludala que está en Miami hola hola Nasa bueno cuando esté por ahí te quiero que me invites ¿eh? por supuesto mira desde San Pedro al mundo qué genial espectacular bueno contanos contanos ese lugar tan lindo tan lindo que el otro día fui cómo se llama qué tenés cuántos años hace que estás ahí Nasa bueno les cuento la casa de té se llama orgánico orgánico casa de té ya hace 12 años que estoy ahí con mi linda casa todo surgió bueno porque bueno yo vengo de una familia que que siempre se alimentó muy bien siempre enfocada alimentación saludable y en San Pedro no había nada en ese momento es más toda la tendencia era recién estaba muy verde todo lo que era la parte saludable en Buenos Aires a lo mejor se veía un poco más pero acá en San Pedro nada y yo dije bueno a ver voy a quiero hacer esto o sea esto se conecta conmigo toda la parte del estilo saludable y además amo la parte de lo que son las casas de té porque ya había recorrido en muchos lugares casas de té y dije voy a abrir una casa de té en San Pedro pero con otro estilo estilo saludable con pastelería saludable y así fue arranqué los primeros años me costó muchísimo muchísimo la verdad que pasaban por la vereda y me decían uy pobre chica en cualquier momento va a cerrar y bueno y hoy son mis clientas y me dicen mira Nasa la verdad que se pasaba por la vereda hay un ruido vos estás caminando no ah perdón porque hay un ruido ahí no sé si es por ahí es Nati con su no sé tengo un ruido los chicos alguien está con el teléfono muy cerca y aparentemente hay un ruido parás ahora seguir retomá perdón pasaban por la puerta decían pobre pobre chica pobre chica en cualquier momento cierra porque quién va a comer esa comida y más sobre todo bueno estábamos hablando de todo lo que era bueno harina integral arroyamaní una pastelería totalmente distinta a la tradicional y bueno y así pasaron los años y realmente bueno pará pará pero ¿quién te cocina? ¿quién es tu tu cocinera? ¿sos vos? ¿cómo es eso? yo arranqué en realidad probando yo soy pastelera pero pastelera tradicional y me empecé a formar en lo que era pastelería saludable y obviamente empecé yo a hacer las cosas para ver si realmente era lo que yo quería vender y eso fue prueba y error que duró mucho tiempo yo hoy tengo por supuesto dos cocineros que se encargan de todas las recetas que yo les voy dando y pero durante muchos años fue medio prueba y error y además también o sea siempre tuve el lema de que si a mí me gusta esto se va a vender esto se va a vender y realmente con el paso de los años me resultó así porque todo lo que yo hice o probé realmente a la gente les encanta y hoy son ya productos estandarizados así que y después con esta casa de té como me conecté con el mundo del té porque ahí dije a ver si tengo una casa de té ¿por qué no puedo tener mi propia línea de té? claro y espera a propósito el otro día me convidaste un té que estaba riquísimo Nati no sé si estás con tiempo para quedarte en línea si no te despedimos para Nasa sí gracias muchas gracias lo sigo escuchando me parece súper interesante y me dan unas ganas de ir a probar eso que me encanta vamos San Pedro mirá mirá San Pedro al mundo guarda totalmente es que es lo que se viene totalmente bueno Nati cuando vengas para acá te espero o si no cuando vaya para allá 100% un abrazo a todos chau chau te vamos a ver en Miami en cualquier momento preparada preparada que vamos para allá todos invitados gracias chau doctora adiós chau chau bueno era Nati Jammusa escribana que vive en Miami y hace comida saludable es muy piola bueno estamos escuchando ahora recalamos en provincia de Buenos Aires en San Pedro con orgánico ¿no? ese es tu lugar orgánico y con Nazarena Alfonso Naza Alfonso sí que tuve el placer de tenerte en mi casa de té así que bueno ya sos un experimentado me encantó me encantó te dije apenas entré dije que lindo que esté este lugar y cuando me convidaste ese té maravilloso que te quiero preguntar ahora vamos a empezar a hablar de de tés y vos que sos someliete un poquito de ese mundo pero te agradezco y fue maravilloso la pasé genial y aparte a la noche en lo de Carla bueno nos conocimos más y la pasamos muy bien sí nos divertimos mucho la verdad fue un día muy muy productivo tal cual la verdad bueno la verdad que Cami también siempre es generosa de traerte de invitar a las chicas no la verdad que eso fue un día que o sea sonrisa plena todo el día porque el colado fui yo ahí porque las chicas ya con las chicas y Carla con la casa y las chicas cocinando y ustedes ya estaba así que me beneficie y vine yo también viste está muy bien está muy bien así que bueno en realidad bueno vengo aquí hace mucho tiempo y después bueno por eso yo me conecté con el té fue en tres tapas de mi vida en la primera etapa cuando era muy chica mi hermano más grande tomaba té en la merienda cuando viste todos nosotros tomábamos chocolatadas y yo decía ¿qué hace mi hermano tomando té con galletitas de miel? porque además en aquel momento vos tenés en cuenta que las abuelas nos daban té cuando nos dolía la panza cuando estaba mal claro estaba más vinculada a la salud tenés razón total ahora lo vemos desde otro punto de vista y bueno ese recuerdo lo tuvimos sumamente grabado y después la segunda parte de mi vida fue bueno nosotros nos fuimos con unas compañeras universitarias a estudiar a Londres tres meses y vivíamos en un campo y había unos chinos que tomaban té todo el día pero no solo por todo el día sino porque tomaban sopa y tomaban té comían pescado y tomaban té yo decía ¿qué hacen estos locos tomando té con comida? y yo los miraba porque no les entendía nada y yo los miraba y decía no puede ser que estén tomando té comiendo pescado y eso bueno esta parte de mi vida me quedó sumamente grabada porque además nunca pude nunca pude entablar una relación con ellos ni hablar con ellos y la tercera etapa fue cuando viajé a la India y a Grecia que me conectó desde otro lugar con la parte del té con el disfrute con la gratitud y dije bueno acá tengo que arrancar mi propia línea porque esto tiene que ser como yo quiero demostrar en mi propia línea todo lo que me pasó durante todo el trayecto y ahí fue cuando estudié la formación de T-Designers que es vos aprendés cómo armar tu propia línea y cómo hacer las mezclas porque tiene todo un atento que bueno eso es lo que un poquito trajo y impulsó mucho Inés Bertón a la Argentina ¿no? Exactamente exactamente y ahí dije por este camino quiero ir y ahí lancé mi propia línea de té entonces ahí me empecé a meter en este mundo y yo dije para mí el mundo del té debe ser como el mundo del vino este muy amplio debe haber muchas cosas para aprender acá y cuando cuando arranqué con la línea dije bueno vamos a vamos a seguir investigando y ahí arranqué la parte de de sommelier porque a ver el diseñador de té lo que hace es conocer la técnica para mezclar las distintas o sea ya sea la base del té con otras cosas puede ser con especias con frutos con flores vos por ejemplo cuando llegás al orgánico yo te di de tomar un blend de té que se llama mazala chai ¿qué es lo que tenía? ¿cómo se llama? perdón ¿cómo se llama? mazala chai escuchame siempre preparame eso porque cada vez que yo vaya a San Pedro voy a ir a orgánico a tomar esa ese blend que me preparaste el otro día bueno pero igual te voy a hacer probar otros porque hay otros también ahora yo estoy tomando ah bueno bueno pero ese me encantó ese me encantó sí ahora estoy tomando uno que se llama marruecos que es la base de un té verde con menta y herbabuena que es para ese momento del día es riquísimo y bueno ahí retomando entonces dije tengo que aprender a mezclar la base de té con con todas las distintas opciones que tengo y bueno de ahí surgió la línea y de ahí pasé a hacer estudiar sommelier y la parte de sommelier lo que me dio otro conocimiento que bueno que hoy estoy feliz con eso porque la parte de sommelier uno lo que hace también es poder diseñar cartas de té suponete no sé a un hotel o a un restaurante que bueno que bueno ahí que vi ahí Carla nos paseó que le mandamos un saludo que nos está escuchando mandale un saludo tu amiga hola Carlita Carlita que nos paseó el otro día a las chicas y a mí por todos lados está lleno de hoteles así que tenés que ir a ofrecer que vos tenés que ser la sommelier de todos esos lugares sí la verdad que está bueno porque bueno o sea el papel del sommelier o sea te lleva más allá de ser un conocedor bien del té vos ahí incursionás en la parte de la calidad en los servicios en la cata en los maridajes y bueno y esto de armar cartas de té me encanta la verdad que me encanta sabés está buenísimo está buenísimo yo la próxima vez que vaya te voy a pedir que me armes entonces varios blends y vamos a tomar pero el otro día cuando fuimos estaba lleno de gente pero vos te dedicaste a nosotros por un ratito le preparaste un sándwich a Carla muy interesante que era con pan de qué pan de zanahoria sí pan de zanahoria o sea todos los que nosotros por ejemplo todo lo que es panadería está en base a lo que es pan con harina integral y semillas o pan integral sin semillas o pan saborizado que en este caso pero natural sin ninguna esencia o sea todo natural o sea con la zanahoria y eso es llamada pan de zanahoria riquísimo riquísimo y me da la sensación de que debe ser más liviano todo eso ¿no? sí 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 mucho más liviano por supuesto no deja de ser es harina tiene harina no seamos ya que sea integral o no pero es harina pero es mucho por lo menos a la parte digestiva es mucho más liviano y después por ejemplo tenemos pisetas que con remolacha también con remolacha con claro para para porque las chicas que llegaron antes que yo fueron a almorzar orgánico estaban enloquecidas ¿qué les diste para comer? porque estaban y eso que son las tres maestras de la cocina ¿no? ni hablar ni hablar estarías nerviosa estarías nerviosa porque iban las tres chicas ahí que había invitado Cecepiume Carla ahí a San Pedro y bueno se fueron a comer a tu lugar que aparte por otro lado las invitaste tengo acá me están escribiendo por línea que me están diciendo que te agradezca que las invitaste yo hasta el sur de la vida no me pongo nerviosa por nada ah buenísimo me encantó tu respuesta muy bueno muy bueno no mirá porque yo tenía dos nutricionistas entonces bueno dije voy a hacer un popurrí como una degustación de varias cositas para que prueben y una de entonces les armé un plato con que era una pizeta de remolacha con verduritas grilladas después una hamburguesa de arroyamaní con calabaza y bueno y una buena ensalada después les había en realidad como entrada les había puesto unos chips de pan de zanahoria y también les armé que fue lo que les armé bueno una buena ensalada que tiene pasas de uva nueces lechuga te juro te juro NASA que si estuvieras más cerca yo te mando ya urgentemente a pedir una bandeja de todo eso porque es un almuerzo divino si la verdad quedaron quedaron chochas 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 y después después para finalizar después les ofrecí este té un té con base de té verde porque estaban llenas repletas no estamos que reventamos nos comimos todo porque estaba riquísimo así que les ofrecí y acompañado de un unos alfajorcitos chiquitos de maicenas integrales uy que rico esos me los perdí porque son mis preferidos la próxima vez me los perdí me los perdí no los vi no los vi no es que fueron con Carly fueron también pasó rápido porque nos pusimos a charlar les armé las cosas en que entraba gente que Carly hacía el video como que pasó muy rápido y nos teníamos que ir a hacer el vivo con las chicas que estaban esperando fue un día espectacular fue un día espectacular porque después ustedes preparaban los tragos vos divina que preparaste todos los tragos en lo de Carly con el trago que había pedido como era que el que pidió Sabri el Campari con el Campari con el Campari con jugo con durazno así que les cuento a la gente que nos está escuchando así arrancamos en la casa divina que tiene ese sepiume Carly y después seguimos con un toquecito de vino yo por lo menos no sé ustedes pero fue una noche muy divertida y bueno mira hoy por ejemplo en los bares en Buenos Aires acá no todavía no pero en los bares en Buenos Aires hoy mezclan la costelería con los té o sea el chino el chino de Londres tenía razón que tomaba té cada rato con todo sí 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 me quedó grabado el chino por no poder decirle nada claro vos decías uy tengo una barrera cultural no puedo hablar con este con este con este personaje no se le entendía nada pero bueno fíjate que el té hoy en día o sea vos lo ves en la gastronomía lo ves en la coctelería y pasó a ser otro una bebida más allá de que es una bebida saludable es una bebida sumamente versátil porque además una bebida que vos la hoy te conectás desde el disfrute por ejemplo yo mucho al ser coach utilizo la la bebida porque o sea vos te enfocás cuando haces la técnica de la cata yo te hice una mini una mini mini técnica porque viste te dije observar las cebras observar el alcohol olerlo bueno la técnica de la cata es mucho más amplio pero uno se conecta con los sentidos o sea está enfocado totalmente me encanta me encanta mira acá hay mensaje de Carla que dice beso que rico que nos manda un beso y te dice que rico todo dice es una grande amo las pizzas de masa de verduras no tengo mucho tiempo pero explícame esa pizza de masa de verduras bueno es la que yo te decía la pizza tenemos de espinaca de calabaza de remolacha de zanahoria pero y lo y lo lindo es que se puede hacer comida saludable utilizando propiamente la verdura sin ponerle ningún tipo de química para que quede del mismo color me encantó y es algo que también o sea que es lo que hago también en orgánico poder solucionar un poco el tema a las mamás que trabajamos y que que estamos siempre apuradas también tener en el freezer cosas saludables que podemos hacer y disfrutar en familia porque a ver una piseta la podemos tener en el freezer y sacamos una piseta de espinaca sea la noche o el fin de semana y y no deja de estar saludable totalmente Nasa tengo que terminar seguramente le vas a tener que enviar algo ahí a tu amiga Carly porque está con él deseamos pronta recuperación que se operó esta semana este así que no puede moverse hacia la cocina así que más vale que vayas vos hacia ella ni hablar ni hablar si si ya estamos hablando todo el tiempo perfecto escúchame cómo hace la gente que va a San Pedro para ir a tu lugar a orgánico bueno cómo se comunica cómo se comunica con ustedes estamos en Pellegrini 516 que es una de las casas las calles principales de San Pedro y el número es 3329 425 360 orgánico casa de té es muy fácil para llegar viene en la zona céntrica de lo que es la ciudad tu Instagram tu Instagram que es importante que la gente te conozca ahí orgánico casa de té y lo que es el té la línea propia es etnia blendete argentino en cualquiera de los dos Instagram me pueden seguir y ahí bueno damos talleres todo a través del té también o talleres de pascalería saludable bueno hay mucho para hablar si vos me dejás buenísimo escuchame ya te vamos a buscar la próxima vez y cuando vas a San Pedro me voy a hacer unas clases de té ahí a orgánico dale perfecto me encanta voy a hacer una dinámica con vos en lo que es la técnica de la cata te va a encantar genial vamos a trabajar y si pone la casa Carly vamos a lo de Carly y hacemos la degustación un beso un beso y te felicito porque riquísimo tu lugar te felicito gracias 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 por el llamado y bueno los esperamos en San Pedro totalmente besos a todos aguantes aguantes San Pedro un beso besito chau chau aguantes San Pedro tenemos comerciales enseguida volvemos y lo tenemos a Martín Rebaudino el capo de la cocina para cerrar el programa ecomedios.com AM1220 estamos con vos estamos en vos espacio cedido por la dirección nacional electoral necesitamos a alguien que nos defienda de los ladrones pero necesitamos a alguien que ya sepa defendernos de los ladrones es la experiencia que se necesita para el futuro de la provincia Yamila Alonso precandidata a senadora provincial por la provincia de Buenos Aires lista 506 juntos espacio cedido por la dirección nacional electoral te puede parecer que estás solo pero somos muchos somos la gente común somos invisibles pero unidos podemos hacernos ver Miguel Saleri precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires lista 8 partido federal espacio cedido por la dirección nacional electoral Florencio vas para gobernador no no Cristina yo iba a competir en las PAS para presidente siempre supe que no eras uno de los nuestros le dijo que no a Cristina no todos son lo mismo Florencio hace 10 lista 508 frente vamos con vos letra F precandidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires Florencio Randazzo Carolina Castro no aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta contenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gob.ar argentina unida ministerio de salud argentina presidencia podés vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com contenidos audiovisuales conectate con nosotros facebook.com barra ecomedios mil dos veinte ¿cómo se llamaba? ¿dónde lo habré dejado? ay ¿cómo hago para concentrarme en esto? che ¿no hay una forma más fácil de hacerlo? ah ¿qué te iba a decir? a veces con los años puede ser que nuestro cerebro funcione con cierta lentitud el nuevo Chía Plus Vagó contiene nutrientes esenciales como los omega 3 DHA, EPA y ALA provenientes del aceite de la chía y las algas marinas esto junto con las actividades físicas e intelectuales ayudan al normal funcionamiento cerebral de la memoria y del aprendizaje nuevo Chía Plus Vagó mantiene tu cerebro en forma y cuida tu corazón al mismo tiempo con el respaldo de Laboratorios Vagó ahora con Alarmas Comagüe protege tu casa por 580 pesos por mes contratá el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado no te dejes robar elegí Comagüe y viví seguro por 580 pesos por mes creemos en los emprendedores que hacen realidad sus sueños en Arcor seguimos mirando al futuro y nos imaginamos un mundo en el que todos tengamos acceso a lo que nos hace realmente bien el disfrute compartido los pequeños momentos alimentos de placer alimentos de calidad y un entorno cuidado Arcor 70 años mirando al futuro Convivir es cuidarnos Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires conocí los nuevos nuevos artefactos a LED para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad LM Sistemas Lumínicos iluminando al país desde 1949 Hay muchas fuentes de energía están los que recargan energía disfrutando del atardecer y los que la necesitan para entregar todo antes del atardecer para cuando necesites energía física llega Vagó Más Energía un suplemento vitamínico con nutrientes que ayudan a mantener tu rendimiento físico Vagó Más Más Vos En Pesa calefaccionamos las bases de la Antártida Imaginate lo que podemos hacer con tu casa Pesa Líder en calefacción Ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa Seydor El experto en soluciones SAP para pymes en el mundo te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento Súmate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP Nos vamos urgente urgente a Rux nos vamos a Escuenaga y Peña el lugar que me encanta quiero ir quiero ir estuvimos con Mario Sábato el capo de ESPN ahí de ESPN Bicicletas Bike ¿Qué haces Martín? Hoy te estoy engañando yo te estoy dando pocos minutos yo ¿Cómo estás Macu? ¿Qué haces Martín? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Qué lindo muy bien ¿Cómo me acuerdo la otra noche con Mario con Mario y con Pipi Pipi es es tremenda Pipi es muy divertida la mujer de Mario ¿No? Hola Macu Sí, sí ahí te escucho te decía que Pipi es tremenda la mujer de Mario es muy divertida Sí pasamos un lindo grupo ahí ¿no? Tremendo ahí con tu amigo el cocinero el chef espectacular así que bueno Martín yo ¿Cómo anda el servicio hoy? ¿Cómo estamos de gente? A ver ¿Me estás escuchando? Se nos corta acá Martín qué pena estamos hablando con Martín Rebaudín uno de los grandes cocineros o chef argentinos que tiene su su restaurante que se llama Rux ahí en la esquina de Peña y Ascuénaga tengo que ir tengo que invitar a una persona y tengo que ir pronto así que veremos si cuando se recupere esta persona vamos Martín ¿me estás escuchando o no? No no podemos recuperar ese llamado ¿algo para decir Rodri antes que entre Martín de nuevo por ahí? Sí por supuesto Macu mañana se puede dar lo esperado hace ya varios meses Messi podría debutar en el Paris Saint Germain Ah es mañana el partido no es hoy yo pensé que jugaba hoy mañana 15.45 con el Reims de visitante seguramente esté convocado no se sabe si va a ir de titular pero yo creo que al banco de suplentes va a estar ¿te imaginas Messi en el banco de suplentes del Paris Saint Germain es una cosa de locos es raro y cuando entre explota el estadio explota Francia explota el mundo explota el mundo pero sabés que todas las noticias no son de fútbol Macu relacionadas a ese partido porque viste que el presidente del Paris Saint Germain es de Qatar y ese país fue acusado de financiar terrorismo islámico es por eso que hay mucha preocupación en ese sentido bueno ahora con el tema del Isi ayer en Estados Unidos mató al líder de los atentados del otro día claro entonces es por eso que el club parisino va a estar escoltado con mucha seguridad está Martín en línea Martín estás en línea sí en línea acá estoy perdón se cortó se cortó Martín hoy me tengo que disculpar porque me fui un poquitito hablaba con una chica estuve en San Pedro divino lugar que seguramente algún proveedor vos tendrás de San Pedro de la zona de Varadero por ahí y estuve el lunes y estaba hablando con Nasa que tiene un restaurante orgánico divino un lugar de tés espectacular ahí en San Pedro tenés las naranjas las naranjas las mandarinas todo ahí Durán es una zona muy buena para los frutales ahí están Mónica y César los periodistas tienen su finca y exportan muchos productos yo compro muchos productos cítricos de esa zona que son espectaculares a mí me encanta la mandarina me encanta me encanta todo la naranja pero mi preferido es la mandarina y en esta época se da pero perfecto yo voy a probar el sorbet de mandarina que hacemos nosotros es impresionante pero bueno eso tiene que ver con el producto también la mejor para el helado para hacer un sorbet es la criolla la variedad criolla es espectacular no tiene su temporada pero cuando está haces un sorbet con un jugo de mandarina criolla es increíble el sabor que tiene es como si estuvieses comiendo una mandarina directamente esa mandarina criolla esa variedad que acabas de decir es mi preferida a mí me encanta la variedad criolla es muy rica muy perfumada impresionante el sabor que tiene Martín no te voy a mentir tengo 3-4 minutos que nos querés comentar porque estamos muy cortos de tiempo y te pido disculpas si te voy a hacer una recetita fácil rápida viste que uso todos los productos de temporada regionales y acaba de aparecer la semana pasada creo que hablamos de la de la de la de la pionabo y hoy vamos a hablar de la naviza de la naviza y del grelo es una verdura que en realidad es una verdura de hoja el grelo sale a partir del brote de la floración del nabo y la naviza son las hojas de primer corte que digamos es la hoja del nabo y se usa para un montón de recetas los grelos típico usado en Galicia es como digamos acá nuestros platos típicos o en Galicia el grelo es como se vuelven locos los gallegos con los grelos hacen el lacón con grelos hacen los caldos las sopas y todo le agregan siempre el grelo porque tiene un saborcito amargo muy característico y son de hojas bien verdes y bien oscuras yo te voy a mire si consiguen grelos generalmente vienen con la parte amarillita de las flores generalmente las flores yo las uso acá para decorar mis platos viste que uso muchas flores y las hojas yo las lavo bien con agua unas gotitas de lavandina después las lavo de nuevo y y nada después lo que hago es casero el agua y sal las blanqueo las blanqueo las enfrío en agua fría y hielo después las escurro lo pico chiquitito coloco una sartín con un poquito de aceite de oliva una cucharada de manteca un medio diente de ajo picado finito dejo que el ajo empiece empiece a freír y una vez que empiece a freír le agrego los grelos picaditos salteo sal pimiento una pizquita de azúcar una gotita de jugo de limón le agrego un chorrito de crema parmesano rallado arriba y lo gratino en el horno no sabes que rico para acompañar un corte de cerdo no que rico muy pero muy rico y una verdura que prácticamente no se usa tanto porque es muy no se conoce no se conoce tanto no 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 se conoce no se conoce para para nada así que está bueno recomendarla porque es de temporada así que nada me parece interesante nombrarla ¿no? totalmente Martín sos un maestro ahí este el otro día tenía ganas de visitarte estás lleno así que me alegro un montón que estés siempre con mucha gente pero pronto estaré yendo con una amiga que quiero que coma en tu restaurante que quiero que que sepa de lo rico que se come ahí en Rux como el otro día lo pudo apreciar Pipi y Mario ¿no? qué divertida no se te juro aparte una alegría viste a mí que me encanta el deporte y él que lo transmite con tanta pasión y ahora lo escucho transmitiendo la vuelta a España este me encanta me encanta como que hacer lo que uno le gusta ¿no? en la vida ¿no? a vos te gusta la locución y los medios y a mí me gusta cocinar y eso la verdad que es un es un privilegio ¿no? hacer lo que uno le gusta tal cual pasar por la vida haciendo lo que uno quiere es maravilloso si Macu fuerte abrazo te quiero mucho Martín te mando un abrazo igualmente y felicitaciones porque debes tener la vereda y el restaurante lleno ahora ¿no? buenísimo muy contento te mando un abrazo abrazo Martín ahí estaba Martín Rebaudino de Rux Marina gracias por todo gracias a vos Macu y agradecemos por supuesto a nuestros anunciantes si querés los mencionamos para cerrar gracias a la obra social Os de Pym que te acerca a la medicina donde la necesitas gracias a sábanas acolchados frazadas Casa Blanca con la calidad que nos caracteriza Casa Blanca que es parte de tu vida gracias a Sushi Club que está reinventando el sushi que nos acompaña como todas las semanas con el mejor sushi y por supuesto también a Laboratorio Vago y Arcor que bueno vos sabés que siempre está muy bien lo que dijiste recién siempre hay que hay que estar atentos a a la gente que es atenta con uno a las grandes empresas fíjense las grandes empresas que nos están auspiciando y ya alentándonos a ser cada día más interesantes hacer un programa cada día más lindo con gente entrevistada mejor con todos los días superándonos que es un poco el sentido el sentido de los programas de radio y de televisión me quiero referir al papelón de Alberto Fernández antes de retirarme con el tema de la maestra kirchnerista esa que dijo que Fernández dijo dio un debate cuando le estaba exigiendo que piense de manera como piensa ella a un alumno y felizmente fue grabada para que nunca más ocurra una cosa así en la Argentina ¿no? y aparte una cosa también diciéndole a ese alumno que su padre no podía pagar los 10.000 pesos de un colegio privado realmente ha sido tan descarado lo que ha hecho esa maestra que yo tiemblo de pensar que puede haber más maestras como ella ¿no? yo creo que no espero es de pensar ella misma había escrito un tweet hace unos días para que vean la personalidad muy cristinista muy kirchnerista había escrito un tweet que decía es boludo pero no nos mata por el presidente Fernández y Fernández salió a decir que estaba bien dar ese debate ningún debate porque no lo dejó ni hablar al alumno lo mató lo mató es una vergüenza nacional lo que ha hecho esa maestra que no sé si tienen por ahí el nombre pero si no averigüenlo o síganme a mí que yo puse una muy buena frase por lo menos muy buena muy sentida frase retírenlo de buena sentida frase en tweet con respecto a la actitud que tuvo esa vergonzosa maestra en algún lugar de la provincia de Buenos Aires nos estamos yendo gracias Rodri gracias Macu dos cosas para cerrar la profesora se llama Laura Radetich y también que por otro lado fue suspendida creo por la provincia de Buenos Aires por el gobierno de Kicillof y aparte Trota que es el ministro de educación también la criticó el único que dijo Alberto Fernández el único que dijo que estaba bien dar ese debate es una vergüenza repetí el nombre de la maestra como para que salgamos corriendo cuando la veamos Laura Radetich sí mal hablada con los alumnos ustedes la vieron es una parece que no sé como que estaba en otro mundo un papelón más que se suma a la lista de varios no y el presidente el otro día también balearon a una persona y dijo que era candidato y en realidad no era candidato es diputado y de él le respondió el propio hijo del diputado usted no lo conoce pero hace dos años que trabaja para usted no una vergüenza lo de Fernández es una vergüenza increíble Macu te quería cerrar también para cambiar de deporte que empezó el US Open y entre varios argentinos el lunes por ejemplo juega Schwarzman el peque ojalá que vaya avanzando en ese campeonato que en algún momento ganó brillantemente Gaby Sabatini en mujeres y ganó Delpo así es Macu Delpo en los últimos en 2009 totalmente bueno chicos pásenla muy bien agradezcamosle los tres a Javier como siempre que está en la operación técnica un genio gracias Javier por bancarme para para decilo de nuevo porque es el momento es tu momento gracias Javier por bancarme todos los sábados Marina te mando un beso gracias chau Macu hasta el sábado adiós chau querido Rodri hasta luego Macu saludos a Marina de los oyentes hasta el próximo sábado gracias adiós a la gente de la radio muchas gracias a Javier Martínez de la operación técnica muchas gracias a mi socio y productor general Cristian Dátola muchísimas gracias a todos ustedes nos encontramos el próximo sábado a las 13 horas pasenla muy lindo pasen un lindo fin de semana chau chau desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios